MADRE Y REINA DE LOS BAILES RELIGIOSOS PASO ESPIRITUAL RUEDAMOS Hola, yo soy Catalina Mancilla, soy la coordinadora del proyecto de Residencia Móvil Soy exalumna acá de la Escuela de Arte, hago ayuntías acá de la Escuela y también soy licenciada en Estética de la Universidad Mi nombre es Luis Prato, soy profesor de la Escuela de Arte y también director En este caso fui de la Residencia como dando el apoyo docente Bueno, el proyecto parte en la Pastoral UCE Hay una persona, Dennis, un sacerdote, Dennis Cardinó Se acerca a mí y me dice si podríamos hacer, si me tinca, que hiciéramos algo involucrando alumnos acá de Arte de la Escuela con la Fiesta de la Tirana Y entonces se nos va ocurriendo como qué formato podría ir teniendo este proyecto Llevar un grupo de estudiantes de arte a visitar y contemplar una producción a vivenciar una producción de este tipo podía influir de algún modo o podía servir para la formación de estos alumnos Entonces ahí empezamos a pensar en apoyo docente, o sea, ojalá involucrar profesores Y bueno, aquí nos encontramos con Luis Prato con un apoyo muy, o sea, con un interés muy vivo, muy fuerte Hicimos una convocatoria abierta para los estudiantes de tercer y cuarto año de pregrado Y a Luis se le ocurre vincular con Magister Ingresa un Magister y un alumno doctorado también Y allí formamos entonces este grupo de 10 personas que visitamos la... O sea, que participamos de la Residencia Creo que fue aceptada la decisión de que asistieran a esta experiencia alumnos tanto de pregrado como de posgrado Entendiendo la Residencia como la posibilidad de un artista de encontrarse en una situación distinta a la habitual, a la situación de taller para encontrarse tanto con una realidad distinta como con una relación con pares que posibiliten una reflexión o una producción de obra o algún tipo de actividad que nutra su trabajo El concepto de Residencia es un formato no académico de formación de artistas El concepto de Residencia permite no amarrar los procesos de formación los procesos de producción de obra, por ejemplo los procesos de reflexión y de intercambio con otro hacia un producto previsto, preestablecido Entonces llamarle Residencia móvil primero es el formato de Residencia y móvil porque nuestra Residencia partía desde Santiago no era una Residencia que está en la Tirana y se acaba en la Tirana sino que es un tiempo previo de encontrarse con los demás de reconocer nuestro origen académico de discutirlo, de pasar por la experiencia y luego una tercera etapa podríamos decir que es hoy día la que estamos viviendo hoy cómo hacer visible, cómo llevar a un producto socializable poder compartir con otros esta rica experiencia Una primera cosa que hay que destacar es que hay mucha fuerza después de lo que se vive allá o sea, durante la Residencia misma y después de este traslado ya a Santiago hay una fuerza que se generó en el Grupo Una Energía como muy potente y eso se traslada a la iniciativa de querer reunirse semanalmente hay bastantes proyectos o ideas que están naciendo hay algunas postulaciones a fondo incluso que se están conversando En el fondo apunta como a encontrarse un poco con la realidad que hay allá durante esos días que son la fiesta en primer lugar que inunda la Tirana luego las cofradías que forman y que transforman ese espacio desértico y finalmente el desierto que aunque está floreciendo a propósito de la fiesta no deja de tener su peso que nosotros también, digamos, eso lo ocupamos dentro de la Residencia o sea, como no dejamos de experimentar la fuerza y la potencia que tiene el desierto sobre los participantes de la fiesta sin duda el éxito, podríamos decir los buenos resultados que ha tenido yo diría que como respuesta a una necesidad puntual de la escuela o de las artes en general toda posibilidad de poder extender los procesos de formación de poder enriquecerlos con otro tipo de actividades bienvenido y creo que eso casi, sí, es una responsabilidad nuestra desde el punto de vista de la formación de los artistas poder suscitar estas experiencias pero creo que lo que hace esta ciencia, esta experiencia es instalar un formato de formación que no es académico en estricto rigor pero que sí la academia le puede dar un lugar que no es académico en estricto